Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos, Dios me los bendiga. Buen día, bonito lunes, bonito inicio de semana, bonito inicio de temporada, ya recibiendo, dándole la bienvenida a la primavera, esperando con ansias que ya se lleguen esos días de solecito. Bueno chicos, chicas, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Hoy quiero hacer un poco de limpieza para ya empezar ahora sí con la decoración de primavera. Y pues esto que tú vas a ver fue el día de ayer, terminando de grabar el video de las compras acumuladas, así es como quedó mi casa, así que bueno, era momento de empezar a organizar y pues aprovechando que era domingo y que estaba mi esposo para que me ayudara a hacer las cositas un poquito más pesadas. Me ayudó a acomodar las cortinas, a limpiar el candil, acomodamos la alfombra, así también acomodamos la mesita de centro entre los dos porque está muy muy pesada y también me ayudó a pintar la pared donde se recarga la mesita de recibidor y pues luego ya era bastante tarde, entradita la noche, entonces decidimos irnos a descansar, pero la verdad es que le adelantamos bastante. Mira, entre otras cosas, este es mi apuro por empezar a limpiar y decorar, porque tengo todo lo que voy a usar para decoración entre el baño de visitas y en esta mesita. Mira, déjame te enseño. Así está ahorita el baño de visitas, como está en plena remodelación, aproveché para poner aquí todo lo que voy a estar utilizando para decorar la planta baja, que viene a ser sala, comedor y cocina. Entonces, así está. Ahorita voy a meter toda la decoración que tengo aquí en la mesita de entrada acá al baño, a ver dónde la puedo acomodar. Y bueno, ya limpié yo esa ventana para que mi esposo me ayudara a poner las cortinas. También estuvimos acomodando ya el tapete, la alfombra que está grande, entonces entre los dos me ayudó a poner la mesita que está bien pesada y también me ayudó a limpiar el candil. Y bueno, esa es la banquita del comedor. Lo pongo acá para que me deje todo aquel espacio libre para poder limpiar bien, trapear, mover la mesa del comedor. Tengo aquí todas las sillas arriba por la misma situación. Ya quité todo lo que había arriba del bufetero. Hay que limpiar los espejos. Aquí hay que limpiar muy bien ese ventanal. Ya tengo acá lavadas las cortinas y el cortinero también ya muy limpiecito para ponerlo ahorita. A ver cómo le hago para limpiar ese candil. Ya sea que me suba la mesa o la mueva y me suba a la escalera. Aquí esto que tengo aquí, pues es todo lo de la cocina. A ver, voy a prender la luz porque como les digo aquí en la casa, malísima la luz. Si hoy es un día nublado, entonces bueno. Todo eso era lo que tenía en la cocina, que también ya la estoy desocupando porque hoy toca limpieza. Ya quité toda la decoración de ahí arriba. Todos los trastes lavados ya ahorita para acomodarlos. Y ahí también ya quité todo. Ahorita lo único que me falta quitar es Todo eso de allá arriba porque si me da miedo subirme. Me voy a subir obviamente, pero yo le pienso. Le pienso cuando tengo que decorar o bajar aquella decoración porque sí está bien alto. Bueno, vamos a hacer una limpieza no profunda en la cocina. Realmente se han conservado los gabinetes en orden, limpia. La estufa la limpiamos diario y la limpieza profunda pues simplemente cuando le hace falta, que vemos que ya el horno y todo está muy sucio, pero realmente se mantiene muy bien. Darle toda una muy buena limpiada. Ya bajé también la aspiradora porque aunque la alfombra está limpia, está recién lavada, pues quiero darle una aspirada a todos los muebles, a la sala, a los silloncitos, a los sillas de la cocina. Y bueno, ahorita me voy a poner a hacer todo eso. También voy a hacer la comida, ya es hora de hacer la comida. Y entonces, ¿cómo ves? ¿Me acompañas a hacer todo eso? Y pues como yo sé que tu respuesta fue que sí, te doy las gracias por estarme acompañando. Aquí voy a comenzar por hacer la limpieza en la cocina. Y al mismo tiempo que voy limpiando, le voy adelantando a lo de la comida. Aquí por ejemplo puse a descongelar el pollo. Yo creo que la mayoría de nosotros hacemos eso. Vamos adelantándole a las cositas que podemos mientras hacemos otras para irnos ahorrando tiempo. Aquí el pollo ya está descongelado, así que lo voy a poner a hervir con un poco de cebolla, ajo, caldo de pollo, tantito orégano y comino. Lo tapo y lo voy a dejar que hierva mientras sigo limpiando. Te voy a repetir la receta de este limpiador que ya te he compartido antes, porque es realmente muy efectivo y súper sencillo. Es mezclar simplemente a partes iguales, aceite de pino, yo uso marca pinol con aroma de naranja y agua. Además le agrego unas gotitas de aceite esencial de tea tree. Pruébalo, es súper efectivo. Y mientras tanto pues el pollo ya se coció, así que lo voy a sacar del caldo y lo voy a dorar un poquito. Simplemente lo pongo en un sartén antiadherente. Primero así solito, porque si lo pongo con aceite va a empezar a saltar. Y cuando se le quita un poquitito la humedad que tiene exteriormente, pues ya le agrego un poquito de aceite de oliva. Otro chorritito de aceite de ajonjolí para que le dé un poquito más de sabor. Rectifico la sazón poniéndole sal y pimienta y lo dejo que se dore muy muy bien por los dos lados. Aparte voy a preparar un mole para el que quiera pues pueda bañar el pollito y también voy a preparar arroz. Y aunque seguramente tú preparas un arroz súper delicioso, pues yo voy a compartirte aquí la forma en la que yo lo hago. O por lo menos la forma en la que lo hice en esta ocasión. Que fue poniendo algo de mantequilla. Le agrego aceite, en esta ocasión de oliva que era el que tenía a la mano. Dejo que se derrita. Y después le voy a poner una taza de arroz. Yo lo pongo sin haberlo dejado en remojo. Lo pongo así directamente de la bolsa. Yo compro la marca Verde Valle que ya viene limpio. Así que precisamente por eso no tengo que lavarlo y dejando en remojo. Una vez que cambia de color el arroz, le voy a agregar el líquido. A razón 1 a 2, o sea 1 de arroz por 2 de líquido. Voy a estar utilizando el caldito de pollo donde cocí las pechuguitas. Que tiene ya bastante sabor. Ya estaba condimentado con caldito de pollo, con comino, con orégano. Así que por eso no le voy a estar agregando nada a este arroz. Simplemente este brócoli que yo tenía aquí, que me había quedado de otra preparación. A mí me gusta mucho hacer esto. Estar optimizando también los ingredientes que tengo en mi refrigerador. Y por supuesto vamos a terminar ya con la tercera preparación. Yo ya te he compartido antes como yo preparo el mole. Lo compro realmente ya hecho en una caja. Pero simplemente me gusta agregarle un poco más de sabor. Que en esta ocasión va a ser utilizando el caldito de pollo también. Que rindió bastante. Como te repito, este ya tiene bastante sabor porque ya estaba condimentado. Voy a agregar la mitad de una tablilla de chocolate marca abuelita. Tú puedes utilizar de la marca que tú quieras. Y una vez que ya se haya disuelto el chocolate, simplemente le voy a agregar el mole. Después lo dejo que hierva unos dos o tres minutitos nada más y listo. Van a estar las preparaciones prácticamente al mismo tiempo. Mientras, por supuesto, yo continúo limpiando. Y mira, aquí está ya la comidita hecha. La verdad es que qué rico. Mira, yo tengo para efectos del video que poner en cámara rápida todo el proceso de limpieza. Pero en la realidad me ha llevado un buen de tiempo. Ando un poco cansada. Entonces esta comidita viene a darte la energía que necesitas para terminar el trabajo que te has propuesto para este día. Así que pues provecho. Y pues mientras estaba preparando el caldito, pues se ha regado un poco en la estufa. Así que voy a aprovechar para probar este líquido de Betterware. Que dice que es especial para limpiar electrodomésticos de acero inoxidable. Yo lo puse y lo dejé actuar más o menos por unos 10 o 15 minutos. Aquí no dice que lo tengas que dejar así en remojo. Pero yo lo hice porque en ese tiempo aproveché para ir a comer. Y luego le estoy pasando con esta fibra de alambre. Que también es de Betterware y que no deja rayas. Por eso la estoy usando. Aquí le voy a tener que poner un poco más de líquido. No tanto porque no esté funcionando. Al contrario, está arrancando muy bien la suciedad y la grasa. Pero le pongo porque, como te digo, lo dejé casi por 15 minutos. Y prácticamente está seco. Pero la verdad es que, como te digo, sí está arrancando muy bien la grasa. La suciedad la está levantando muy fácilmente. Luego le voy a estar pasando una microfibra húmeda. Y con eso tubo. Así que sí. Le doy el visto bueno y se los recomiendo. Les voy a dejar los datos de este producto, el nombre, la marca, en la cajita de descripción. Toda la comida que quedó ya la pasé aquí a estos topercitos. Para cuando mis hijas salgan de sus trabajos, pues vengan y se sirvan. Espera a que se enfriara un poquito y los pasé a los topercitos. Pero, ¿te acuerdas que antes de empezar con todo esto, había dejado trastes limpios? Miedo. Esta es la historia. De todos los días. Medio terminas de hacer una cosa cuando otra vez se juntó el trasterío. Pero bueno, vamos a disfrutar lo que nos toca hacer. Así que, déjame lavar esos trastes, acomodarlos y luego ponerme a limpiar tanto la parte de arriba de la cocina. Hace una manita nada más. Y los gabinetes. Y ahorita también me faltó la campana. Y ahorita también me faltó la campana. Y aquí voy a pasar ya a mi comedor. Voy a limpiar este ventanal. Para eso voy a estar utilizando alcohol etílico. Así directo. Y voy a quitar el exceso con una servilleta de papel. Cuando no tengo alcohol en casa, también me gusta limpiar las superficies de vidrio o de espejo. Con una mezcla a partes iguales de vinagre y agua. Y las dos opciones para mí son perfectas. Me dan excelentes resultados. Para mis muebles de madera o mis puertas, yo utilizo esta crema. Es de la marca Stanhome. Utilizo también una servilleta de papel. Me gusta mucho esta crema porque no deja las superficies grasosas. No sé si tú te acuerdas de aquel aceitito de color rojo. No me acuerdo realmente cuál era el nombre. Pero me acuerdo que lo utilizaba mi mamá o mi abuelita. Y dejaba todas las superficies super grasosas. Esta cremita no. Pero sí que le da un brillo especial a los muebles. Y yo he notado que a veces que tienen algún rayoncito así superficial, muy ligero. También lo disimula bastante. Y mira, aquí quiero que veas la diferencia. He limpiado la mitad del mueble con esta cremita y la otra mitad no. Yo no sé si se alcancé a distinguir bien en cámara. Pero la verdad es que aquí en directo sí se nota mucho la diferencia. A pesar de que yo cuido mucho mis muebles y les paso esta cremita seguido. Pues se nota la diferencia entre el que está recién limpiado y el que no. Quiero hacerte la aclaración que yo no vendo estanjo. Ni le estoy haciendo propaganda tampoco. Ellos no me pagan. Simplemente te estoy compartiendo porque me interesa pues eso. Compartirte a ti mis trucos de limpieza. Nada más. La manera de aplicarlo es ya sea directo o con algún trapito. Pero luego estarle pasando una servilleta de papel o una microfibra. Como si estuvieras encerando tu carro. Esa es la manera. Hacerle unos movimientos circulares para distribuir bien el producto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues yo me quedo aquí a terminar de limpiar mi comedor. Mientras tanto quiero agradecerte por haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Te comento que este es el primero de dos en los que voy a estar compartiendo contigo la limpieza de mi hogar. Preparándola para la decoración de primavera. Y pues entonces yo te veo muy pronto si Dios quiere en ese siguiente video. Hasta entonces te dejo todo mi cariño. Y que Dios te bendiga. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!